Los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, presentaron una acción de protección constitucional para que se suspenda la expropiación de tres macrolotes y el polideportivo Los Amanes en Guayaquil por parte del gobierno. Paul Romero, en el seguimiento. La acción de protección fue presentada este lunes por el delegado de los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas en el directorio del ISFA, Wagner Bravo, en contra de la resolución de expropiación de más de 170 hectáreas de terreno en Los Amanes por parte de Inmobiliar, empresa pública que administra los bienes del Estado. Bravo, en representación de los pensionistas del ISFA, explicó el objetivo de la acción legal. Y esta acción de protección, el único fin que tiene es evitar la expropiación de los bienes que son patrimonio de los seguros de santía y pensiones del ISFA. La semana pasada, Inmobiliar notificó la resolución de expropiación en Los Amanes que incluye el polideportivo en donde entrena el club Espor-Emelec mediante un oficio dirigido al director general del ISFA. Decisión que causó sorpresa en las Fuerzas Armadas, pues en abril pasado, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, informó sobre un acuerdo con el mando militar para evitar la expropiación de dichos lotes de terreno. Este lunes, después de la inauguración de la plataforma financiera del gobierno, intentamos preguntarle al director de Inmobiliar, Milton Maldonado, sobre este y otros temas, pero el funcionario evitó dar declaraciones. Por su parte, Bravo señaló que espera reunirse con las autoridades del nuevo gobierno con el propósito de buscar un acuerdo y evitar la expropiación de los lotes del ISFA en Los Amanes. Creemos que el nuevo ministro de Defensa, así como el presidente, y también los dirigentes que tengan Inmobiliar, tendrán un poco más de conciencia en donde, evitando el abuso, se debe conversar. Este lunes se convocó a una reunión entre los representantes de Inmobiliar y las autoridades del ISFA, pero la cita fue cancelada a última hora.